Bueno, tras estar varias veces ahí en el podio en el Campeonato de España de Calles Nacionales, al fin logras el oro. Sí, este año ha sido el año. ¿Qué te ha parecido la prueba? Pues ha sido tanto peculiar el formato, porque la primera vuelta era 1,45m, pero la verdad que está poco técnico, sin trible, sin ría, sin embargo no ha habido ceros. Yo misma he hecho cuatro con esas dos yeguas, y la segunda manga que ya estaba convertida en 1,50m, con el trible, con la ría, con más calles, ahí hemos hecho ceros unos cuantos. Me ha gustado a mí, los tres del podio tenían ocho años, estaba bien porque la primera manga como que les dabas un respiro, cogían confianza y en la segunda ya los ponías a saltar 1,50m, que lo han hecho poco. Los yeguas me han saltado poco. Una es la primera vez. Y la verdad que me ha gustado. Hablarnos un poco, Dicenta, ¿qué destacarías de sus cualidades? Es súper limpia, súper limpia. La yeguan no quiere derribar, es luchadora, tiene un galope muy chulo, o sea, toda la te empuja, se te pone delante, tiene poca experiencia. Lo único malo que le veo para hacer estas pruebas, porque al final, el año pasado saltó poco, este año yo he empezado a montarlo en febrero, pero bueno, la evolución es súper buena y tengo mucha confianza, es muy ganadora. ¿Qué techo le ves? No lo sé, no lo sé, porque mira, yo hace años decía que era una buena yegua de 1,40m y ahora hoy es que no le he notado en ningún momento que se apurara, ¿sabes? Entonces, si se hacen las pruebas así, sin apuros, no lo sé, de verdad. Bueno, gran jornada para Yegua del Maset y para ti, pero también fuiste plata con Giovanna. ¿Qué nos destacarías de la yegua? La Giovanna es una yegua que me encanta, ya desde el primer día que la monté, que tenía cinco años, nos entendemos muy bien. Además, ya como que hemos conectado muy bien, ya sé cómo ayudarla, ya sé cómo calentarla. Es una yegua que me transmite muchísima confianza. Luego, si hace un derribo, siempre ella aprende, ¿sabes? Si el siguiente salto, salta distinto. Y le veo mucha fuerza. ¿Los planes con ella para lo que queda de temporada? Voy a bajar con estas dos yeguas y unos cuantos más al Sanchentour, a hacer el campeonato de España. Voy a hacer el de 40 y con la otra del 30 o, bueno, los complementarios, no sé. Creo que Giovanna va a hacer la de 40 y, bueno, manteneros un poco sobre esa altura, 40, 45. Voy a hacer el polo, los internacionales del polo. Y eso, 40, 45 y ya esperar a la que viene, que entre el 9 y ya darle un poco más.